Malas noticias madridistas, el Real Madrid confirmó en el día de ayer que Chamení sufrió una lesión en el clásico, así que nada, vamos a hablar de esta lesión, de los escenarios que se abren para Ancelotti, de lo que ha pasado con Gaby, del tiempo de lesión, de cómo puede volver, bueno, vamos a hablar un poquillo de todo, incluso de cómo afecta esta baja de Chamení al equipo, así que nada, dentro vídeo. Hola madridistas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, vamos a empezar con el comunicado oficial del Madrid que yo creo que nos pilló por sorpresa a todos, sí que es verdad de que se filtra una especie de vídeo al salir de Montjuí entre Bellingham y Chamení, en el que se ve a Chamení cojear un poco, pero ni mucho menos, estábamos preparados o sabíamos lo que iba a pasar. Este es el parte médico y dice que tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Aurelian Chamení por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo, pendiente de evolución. Bueno, según ha contado Chamení, es una lesión que se produce al final de la primera parte, es decir, Chamení juega el resto del partido, toda la segunda parte, con dolor, o sea, juega ya lesionado. Imaginad el dolor que puede provocar una rotura ósea, o sea, ola, la fortaleza que tiene Chamení para soportar ese dolor, no sé, a mí me flipa. El tiempo de lesión, lo importante, se habla de entre 6 a 8 semanas. Imagino, esto es opinión personal mía, que el Madrid no va a tomar ningún tipo de riesgo con Chamení y que difícilmente le vamos a ver antes de que termine el año. Yo sinceramente pienso que hasta enero no va a volver. Esa es mi opinión personal, a lo mejor entre 3 semanas le tenemos otra vez jugando, vete tú a saber, pero si cogemos el máximo tiempo de baja, que serían 8 semanas, porque ahora viene un proceso de que, bueno, hay que estar como en reposo para que esa lesión, pues, en plan, el hueso vuelva a la normalidad y luego un periodo de rehabilitación, que luego también la forma física, en plan, y recuperándola y tal. Entonces, si se toman las precauciones que se tienen que tomar hasta enero, a Chamení no lo vemos. ¿Qué supone la baja de Chamení para el Madrid? Pues es una guarrada bastante, bastante grande, porque para mí, opinión personal también, no sé, como lo veréis vosotros, Chamení estaba dentro del top 5 de jugadores del Madrid esta temporada. Chamení había empezado a un nivel altísimo, sorprendentemente no juega contra el Atlético de Madrid de titular y ese partido el Madrid pierde. Es el único partido que el Real Madrid ha perdido esta temporada, es el único partido en el que Chamení no ha sido titular. Yo creo que esto dice mucho, dice mucho de lo que puede suponer la baja de Chamení. Es verdad que ahora se abren otro tipo de escenarios para Ancelotti y son principalmente dos. El primero, lo que sería lo normal, por lo menos para mí, es que no hubiese experimentos, o sea, cero experimentos. Experimentos, por favor, Ancelotti, lo normal, Camavinga, al centro del campo, a ocupar la posición de Chamení. Lateral izquierdo, que se vayan alternando Mendy y Fran García, o que juegue el que esté mejor de los dos, o que juegue Fran García si Mendy está lesionado, que viene siendo lo habitual. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro vídeo. La otra opción, que conociendo a Ancelotti, yo sé que es la que más le gusta, es que Kroos juegue de pivote y Camavinga de interior. Algo que sinceramente, en cuanto a tema físico no entiendo, en cuanto a tema de sacar el balón jugado desde atrás, pues lo puedo llegar a entender. Pero no, no comparto la idea de que Kroos sea titular jugando de 5. Si Camavinga juega en su posición, se sale, que sería lo normal, viendo los últimos tiempos de Eduardo, ¿qué pasará con Chamení cuando se recupere de la lesión? Pues sencillo, que juegan los dos, que es lo que realmente debería de pasar. Lo llevo diciendo mucho tiempo, doble pivote, Camavinga, Chamení, o sea, hay que aprovechar el poderío físico de estos jugadores, de verdad, o sea, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, Chamení y Camavinga tienen que ser titulares juntos. Dazón, que fue por donde se hizo la retransmisión del Clásico, emitido unas imágenes en el día de ayer, en el que ponían un momento exacto en el que Modric está con el balón, Gabi va corriendo detrás de Modric para intentar quitarle el balón, Chamení como que pasa por ahí y Gabi sin querer le pisa. Ponen que es en ese momento en el que Gabi lesiona a Chamení. Porque además, a partir de ahí, como que empieza a estar trenqueante, Chamení, empieza a tocarse el pie y tal, entonces los de Dazón han deducido que es en ese momento. Algo que ya está totalmente desmentido por el propio Chamení, ha salido en defensa del jugador del Barça, diciendo que Gabi no me lesionó, no es ese momento, sino que yo me lesioné al final de la primera parte. Un gesto que honra mucho a Chamení y que habla muy bien de, al final, los valores. En las últimas semanas hemos visto situaciones en las que dos jugadores en Madrid, Bellingham y Nacho, hacen entradas fuertes y a destiempo, en este caso a un jugador del Atleti, a Correa, y a un jugador del Girona, a Porto. Estos equipos montan un show, que si nos los llevamos en ambulancia, que si se ha lesionado de gravedad, para que estos jugadores después no tuvieran ningún tipo de lesión y al partido siguiente estuvieran jugando, creando una imagen en contra de Bellingham y de Nacho bestial, que se les llamó de todo. ¿Vosotros creéis que si esto hubiese sido al revés? ¿Que si Chamení, por ejemplo, hubiese lesionado a Gabi? Ya sé que mi propio Chamení ha dicho que a Gabi no lo lesionó, pero, joder, ha salido en su defensa que no tenía ningún tipo de necesidad Chamení. ¿Creéis que si hubiese sido al revés, Gabi habría salido a desmentir esto? ¿O cualquier equipo o cualquier jugador habría salido a hacer lo que ha hecho Chamení? No, evidentemente no. Y ahí están las diferencias entre unos equipos y otros, entre los valores, el señorío y lo demás. Así que nada, esta es mi opinión de todo lo que rodea a la lesión de Chamení. Dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.